Bueno señores, por si no ha salido de la vuelta para el sábado es Oliva, Denia, Jesús Pobre, Gata, Giver y Tomamos Café en Xaló Ah pues la rampa de Jesús Pobre, eh En Xaló Una rampa así A los pobres En Xaló tomamos café Pues ya está la vuelta clara Oliva, Denia, Jesús Pobre, Gata, Giver, Tomamos Café en Xaló En el bar de Chiquetes, tenga que ser el café más caro pero me gustó allí tomar café ¿En Velosol? En el Velosol ese, sí Ah, Velosol, sí, tomamos café en Velosol ¿A Baldo, Baldo? Pues si alguien quiere ir corriendo y escapar, se puede ir ¿A Baldo, Baldo? Baldo 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 ¿Eso te verías y en esta noche? Sí Sí, está todo grabado A ver esos caretos ¡Cara de felicidad! Ya nos salimos, nos ganaste más desamaneado Hubiera valido la pena que te hubieras comido una encha en más de esa como la que me he comido yo A ver si se le escapará a ti Gracias, señor ¿Estás péssensivo? ¡Acá era ese mercado! ¿Estás péssensivo? ¿PeroMoon? Digital Niallito Guilherme Commission Did Guilherme 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 Bueno, habéis visto el escaparate del desayuno, para que os coja envidia.